Hola, bienvenido, bienvenida a mi canal. Mi nombre es Salma y un día estamos aquí más en nuestra cita. Bueno, pues vamos a comenzar tu lectura. Vamos a comenzar de la siguiente manera. Vamos a ver trabajo, economía, después vemos tema sentimental. Pero antes de empezar vamos a utilizar este oráculo para ver qué nos marca el inicio de la lectura. A ver qué consejo tiene para ti este oráculo. Bueno, pues mira, empezamos con el estrés, vidas pasadas y creatividad. Aquí te están diciendo que frenes un poco tu actividad diaria, que puede que estés un poco estresado, que tengas demasiada actividad, demasiada carga, demasiadas obligaciones, entonces que te relajes. Aquí nos habla de alguien, de tu pasado, de algún ancestro que te cuida, te guía y que está contigo. Y aquí dice que uses tu creatividad, que eso te va a ayudar muchísimo a avanzar, a florecer y a tirar para adelante. Bueno, pues con estas cartas vamos a iniciar nuestra lectura. Vamos a ver trabajo y economía. Bueno, aquí nos están hablando de que puede haber infinitas posibilidades que se puedan presentar, pero tienes un poco que mirar con lupa las ofertas que se puedan estar presentando de trabajo. Algunos tenéis un cambio de casa. Os van a entregar unas llaves o algo de una nueva casa. Una nueva casa. O compráis una casa o hacéis una mudanza o os cambiáis. Es momento un poco que te relajes porque puede que tengas un poco de angustia con respecto al tema laboral. Estás ahí como luchando mucho por conseguir un empleo, por conseguir un trabajo y te estás verdaderamente angustiando, que no sabes por dónde tirar. Vuelva a salir la casa. Vuelva a salir la casa un cambio, una mudanza inminente. Algunos ya estéis con los preparativos de esa mudanza a una casa maravillosa. Bueno, nuevo trabajo. Nuevo trabajo a la vista. Nuevo inicio de actividad. Algunos vais a tener un puesto de responsabilidad, de mucha responsabilidad, de mucha carga de trabajo también. Algunos tenéis que hacer alguna formación. O estáis terminando una formación, unos estudios que os va a permitir acceder a un puesto de trabajo pues bueno, que os va a gustar ese trabajo que vais a desempeñar. Pero antes tenéis que terminar esa formación que estáis terminando para tener los conocimientos necesarios que os van a pedir como requisito para ese inicio de actividad, para ese nuevo trabajo que vais a empezar a empezar a tener. Económicamente va a ser un trabajo muy bien pagado, pero muy bien pagado. Aquí nos lo están diciendo estas cartas. Que consigues tu objetivo, consigues tu meta de lograr eso que quieres lograr. Lo vas a conseguir más pronto que tarde. Bastante rápido va a ser. Ese cambio que tú quieres se va a producir. Y además con bastante dinero. Dinero, 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 dinero a manos llenas. Económicamente un trabajo muy bien pagado. Algunos estáis haciendo o habéis hecho algún tipo de oposición, algún tipo de examen para entrar en una institución pública, en un empleo público. Y eso sale favorable. O sea, vais a estar admitidos en ese trabajo. Vais a conseguir ese objetivo que algunos tenéis, de trabajar en un puesto público, en una institución. Mira, te rodea la magia. Te rodea una magia muy importante, donde tú tienes todas las habilidades para triunfar. Todo lo que te propongas lo puedes conseguir. Si te lo propones, claro. Si tú sabes un poquito de tu zona de confort y te mueves y actúas, tienes muchísimas posibilidades delante de ti, puedes crear el mundo que quieras a tu alrededor. Esta es la energía del mago, la energía del infinito, una energía súper mágica. Además que tienes un poder de comunicación muy importante. Te sabes comunicar muy bien, tienes muchas habilidades, tienes muchos talentos. Y sabes muy bien mantener una comunicación y una atención con el resto de los demás. Y eso te permite atraer personas hacia ti. Por lo tanto, si tú en un momento dado quieres montar un negocio o necesitas socios, necesitas inversores, no vas a tener ningún problema en atraer esas personas hacia ti. Tienes una habilidad en la comunicación impresionante. Y atraes a las personas hacia ti. Así que si estás para iniciar un proyecto, adelante, porque vas a conseguir a todas las personas que necesites, que estén al lado tuyo colaborando contigo, las consigues. Y te vas a ver en un puesto de relevancia, de mando, de poder. De bastante poder, diría yo. Donde tú, donde tú vas a estar a gusto, donde te vas a sentir bien. Y es que la comunicación es muy importante y tienes esa habilidad de saber comunicarte. De comunicarte. No vas a tener ningún problema con eso. Ninguno. Bueno, vamos a continuar. Vamos a ver la parte sentimental. Vamos a ver ahora, para las personas que ahora mismo estáis en una relación de pareja. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para las personas que ahora mismo os encontráis en una relación. Bueno, aquí nos habla de que muchos están en una relación de pareja. Estáis casados, en una relación de pareja de mucho tiempo. Y aquí me están diciendo que por aquí hay alguien que puede estar incomodando vuestras relaciones, vuestra vida familiar. Puede ser algún familiar, alguna tercera persona que pueda estar malmetiendo en la relación de pareja. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí hay una persona que tiene algo de envidia o está pasando algo, como que esta persona os está buscando las vueltas para meteros en algún problema. Vamos a ver. 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 La carta de la carta que está apart. La carta del 3 de Vast. Vamos a ver. En la carta de la VastGO. Nuevas puertas se van a abrir. Nuevas posibilidades va a abrir a tu vida. Nuevas posibilidades van a abrir. Nuevas posibilidades que van a abrir a tu vida. Está claro que el amor hace acto de presencia. La carta de los enamorados. Nos disminuina una nueva relación que va a abrir a tu vida que va a abrir a tu vida. Pero tenemos que ver cómo es esta relación o cómo es esta persona que llega a tu vida. Porque aquí me están hablando de que esta persona, concretamente, que podría estar interesada en esta otra, también podría estar interesada en ti, esta persona, digamos, que tiene un vínculo. Esta persona no ha roto su vínculo con una anterior relación. Puede que se esté separando en estos momentos, se esté divorciando, pero esta persona no ha roto el vínculo. Por lo tanto, sería entrar en una relación de terceras personas. Vamos a ir clarificando. Sí, aquí está. Mira, eso sería una aventura. Esta persona que, digamos, que tú le gustas, que va a tener algún contacto o ya estás comunicándote con esa persona, es una aventura. Tú te vas a ilusionar, ese es el problema, que te vas a ilusionar y te vas a llevar una desilusión con esa persona porque tú te vas a ilusionar. Entonces, nos están diciendo que de momento, de momento, tienes que seguir tu proceso. De momento, tienes que seguir en soledad. Porque esta persona que llega con esa persona que llega con la cual tú te vas a ilusionar, te decepciona. Esta carta no lo está diciendo. Aquí tú te vas a desencatar porque esta persona al final busca una aventura. La carta del loco es vivir sin obligaciones, no queremos compromiso, queremos vivir en libertad, queremos salir, disfrutar, divertirnos. Y eso es lo que busca esa persona. Una amistad con salir, con divertirse, con pasarlo bien. Pero no quiere ningún tipo de obligación. No quiere formalizar una relación. En su mente no está formalizar una relación. Por lo tanto, esta carta del Hermitaya nos habla que las cosas van a transcurrir con tranquilidad, despacio, con lentitud. Que te piensen las cosas, que no te precipites y que de momento vas a seguir solo y vas a seguir sola. O sea, que, digamos, tu soledad no va a desaparecer de momento. Vamos a ver. Las relaciones van a estar paradas, estancadas. No nos está marcando la carta del colgado. Aunque aquí nos dice que hay nuevas posibilidades, que van a llegar nuevas posibilidades. La carta de la Emperatriz son cosas que se van a gestar, cosas nuevas que van a llegar a tu vida, tanto en lo sentimental, en lo profesional, en lo económico. Es una racha buena que vas a empezar a vivir, pero viene despacio, viene despacio. Viene despacio, no es algo que vaya a surgir rápidamente. Porque, además, las dos cartas son muy lentas. La carta del mitaño, la carta del colgado. Es que las cosas no van a evolucionar con tanta rapidez como a nosotros nos gustaría. Entonces, parece ser que están estancadas las relaciones de pareja en tu vida. O tienes los caminos cerrados o tienes un poco un estancamiento, puede ser a nivel psíquico, que tú mismo o tú misma estés como un poco cerrado o cerrado a abrirte a nuevas relaciones, a nuevas personas, a conocer nuevas personas. Hay personas también que están muy a gusto en su soledad y quieren seguir manteniendo en el fondo de su subconsciente esta actividad de que quieren seguir disfrutando de su soledad porque se encuentran a gusto. Bueno, pues esta es tu lectura. Recordarte que al final de este vídeo te salen en las pantallas finales un vídeo de cómo te enseño a atraer dinero de forma rápida. Y así que mira ese vídeo que te va a gustar. No me creas nada lo que te digo. Hazlo y verás los resultados. Verás el cambio que hay en tu vida tan importante. En cuanto a la economía. Te deseo un día lleno de bendiciones. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas muchísimo.